Sí, ya lo hicimos de mil formas Ya que más hay que inventar otras maneras de querer Porque saciamos los instintos y el placer Hay que inventar Cuando empezamos no pudimos comprender A dónde llevan las pasiones del amor Somos esclavos de un deseo sin final Hay que inventar Hay que inventar una manera de no diarnos Hay que inventar una manera de vivir Hay que inventar otras verdades de la nada Hay que inventar lo que nos diga el corazón Cuando empezamos no pudimos comprender A dónde llevan las pasiones del amor Somos esclavos de un deseo sin final Hay que inventar Cuando empezamos no pudimos comprender Ay, a dónde llevan las pasiones del amor Somos esclavos de un deseo sin final Hay que inventar Hay que inventar una manera de no diarnos Hay que inventar una manera de vivir Hay que inventar lo que nos diga el corazón Cuando empezamos no pudimos comprender A dónde llevan las pasiones del amor Somos esclavos de un deseo sin final Hay que inventar un deseo sin final